El escándalo de los pinchazos telefónicos tiene conmocionados a los británicos. Y según los analistas, podría alcanzar las proporciones de un tsunami político, del que David Cameron podría no salvarse. Ahora le toca al primer ministro británico afrontar preguntas muy serias que podrían poner en tela de juicio su permanencia en el cargo. Todavía no creo que hayamos llegado a esa etapa, pero sin duda su figura se está debilitando con la crisis. En las calles también se vive la tensión, especialmente después de las dimisiones de la cúpula de Scotland Yard. Quiero ver más responsabilidades entre los medios de comunicación. Por lo que he visto hasta ahora, no se han rendido suficientes cuentas. No hay transparencia. Sinceramente creo que el escándalo de los pinchazos telefónicos está saliendo a la luz de una manera muy ligera, cuando en realidad entraña un gran problema y preocupación para todo el público. En mi opinión, la policía lo ha hecho mucho mejor en los últimos años, aunque todavía hay mucha gente que mantiene sus dudas sobre el cuerpo. Este escándalo no se acaba aquí, seguirá saliendo a la luz más y más cosas durante los próximos días, semanas y hasta meses. Una cosa sí parece clara, la confianza debe ser restaurada no solo en los medios de comunicación, sino también en la policía, que ha perdido su número uno y el número dos con el escándalo de las escuchas telefónicas. Para el ministro David Cameron, mantener la confianza de la confianza también es de la mayor importancia y uno de los grandes desafíos que ha facedido hasta ahora. Ali Shekhul Aslami, Euro News, Londres.